influencer español se burla de la dominicana también influencia la ñata el famoso español influencer pablo show se burló de la ñata por la forma de hablar dice que no se le entiende nada y se pregunta cómo es posible que hayan contratado la ñata para realizar una publicidad no sé de qué está hablando pero vamos a verlo entonces pero que está diciendo no se entiende nada supongamos que a lo mejor tiene un problema para hablar oye no pasa nada lo respetamos pero coño ha dicho aquí algo de mi amor sólo escucho mi amor por lo menos ya hemos descifrado el idioma no que es español que no quiero ser malo que el vídeo es muy bueno está enseñando una tienda súper bien que va súper divina pero coño que no llega el mensaje no llega por unos subtítulos o no parece que llevas un calcetín en la boca entonces pablo nosotros los ñatos no tenemos derecho a ver publicidad porque llegué con gris pero que te hago hacer y un traquito y un traquito de que pasa de copita entonces lo que decíamos detrás de cámara ustedes saben que buscan esa personalidad de así mismo para llamar la atención señoría que ya está loñando hablamos así que no se me entiende como haría camila disculpa que te interrumpa por ejemplo tú con gripe está tomado parte de trago a la media cacho entonces que ya como de más celosa y tú peleando como haría y yo no me sale a la que invita esa camila esa camila que ya ve abro la boca y yo ahora oigo después lo audio y yo digo hay tiempo que yo ahora estoy y se ríe de que yo no te lo quería decir aquí el público que quieren con que tú comparte los audio pero plan que tú tienes que no pueden oye y que tú vas a hacer con los otros audios de doray villalón exacto son audio de checha no es más ella peleando ella pelea de los demás no me coge la llamada que el otro estoy llamando temprano y además de iglesia y camila rega pero esta de esta influencia de español a mí me sorprende porque si hay algo que no le gusta al dominicano que vengan otro hablar contra otro dominicano entonces contra otras personas dominicanas entonces aquí pero yo creo que eso eso de la influencia española también parte de la checha no no te voy a decir que es un sonido creado verdad entre ellos pero es parte de la checha de la red en españa no hay nada mira como que él se llama el muchacho está no son pablo show esto a esa persona tienen tienen esa deficiencia es el diseñado algo que tiene como que lo hace si tiene un problema para el habla si aquí le digamos entonces si en españa no existen los ñatos porque tú te está curando no sabemos también sé que quizás yo reconozco varias personas que se enamoran así atacando cuando viene a ver nadie sabe si es que el muchacho no encuentra como exacto no encuentra cómo llegar le entendió que será lo mejor dedicándole un vídeo y la ñata de una pinta en íntegra vamos a ver las votaciones muchachos tienen una foto de producción de la ñata a ver las votaciones aquí que dice el público no quiere que la pongan vamos a ver si o no 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 si o no si o no si o no si o no y usted el líder se levanta un colchón y camina tengo como de darme tu opinión la ñata está o no está en pinta hay si hace de una pinta que mujeres o sea mujer bueno se da una pinta que mujeres no se dan con perdón ella 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 hay que respetar respetar lgbt cuba dos cuadrados el nombre artístico el añata entonces que se lo puede llamar exacto que decirle la ñata no venga usted a querer no venga usted a querer que yo tengo que respetar el talento respetada no voy a respetar no voy a respetar eso no vamos a normalizar eso ella todo el masculino pero que yo estoy diciendo el problema el problema de ustedes usted no pueden venir me impone a mí que yo respete gente que tiene que respetar los líderes no voy a respetarlo porque independientemente de todo es una persona es una persona desde el punto de vista artístico si ese es el nombre de esa persona tiene un nombre de hombre eso y eso es además respeto suyo a la bandera respetuoso de los colores tiene una biblia no tiene una biblia te vas a quemar en el infierno la ñata con una macota no está bien eso está bien no eso con eso no está hablando de eso no vamos a normalizar el añata ya deje de su vaina de la ñata no venga usted a que a querer y respetar y a faltarle respeto al alcohíris eglbt cuba dos cuatro y punto ya la ñata ya lo que lo tengo que respetarlo porque atención también aquí hay que revisar el día de ella lisa porque lo que de la piri y de la ñata siempre tiene algo personal atención preso de la fortaleza necesitamos el linda grande no me le hagan daño solo los mensajes y busquenme a la piri y a la ñata veis el foguito